El gobierno de Venezuela acusó a la cadena alemana Deutsche Welle de ser parte de una campaña de desprestigio contra el país y canceló la distribución de sus contenidos por cable. El director general de la cadena alemana hizo un llamado al gobierno venezolano a restablecer, a la mayor brevedad, la distribución del canal y calificó la decisión de Venezuela como un ataque a la libertad de prensa. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Recientemente la Deutsche Welle divulgó una pieza audiovisual que acusa a Venezuela de tener un Estado mafioso en el que políticos y militares participan en una red criminal de tráfico de drogas. ¿Y qué pruebas presentó? Ninguna. La cadena alemana solo se hizo eco de la versión de un think tank, de un tanque de pensamiento dirigido por un estadounidense y un exmilitar británico. Es decir, la cadena estatal alemana hace una grave acusación de narcotráfico contra otro país basándose en lo que dice un laboratorio de ideas, sin verificar la información, sin contrastar fuentes y sin mostrar una sola evidencia. Es decir, sin el más mínimo rigor periodístico. ¿Y quién es el comunicador de la Deutsche Welle que hizo la acusación contra el gobierno venezolano? Un familiar directo de Antonio Ledesma, un dirigente de la extrema derecha venezolana que está prófugo de la justicia y que ha participado en casi todos los intentos de golpes de Estado que se han dado en este país en las últimas dos décadas y conocido también por divulgar casi a diario información falsa sobre Venezuela que luego sirve para pedir intervenciones militares extranjeras o más sanciones contra el país e incluso llamados para asesinar al jefe de Estado. Pero no es la primera vez que la cadena alemana ha sido señalada de manipular o de abiertamente mentir. Hace apenas unas semanas la Deutsche Welle dijo que Maduro amenazó con que ganaría las elecciones presidenciales de este año por las buenas o por las malas. Y esto es falso. Tan falso que la agencia AP se retractó y rectificó la información, pero no así la cadena alemana. Algunos en Venezuela se preguntan qué pasaría si un canal estatal venezolano dijera en Alemania que ese gobierno está involucrado con el narcotráfico y no presente una sola prueba. Sin tener que imaginar qué podría pasar. Hay que recordar que hace apenas dos años el gobierno alemán y el resto de gobiernos de la Unión Europea prohibieron la difusión de medios rusos como RT y Sputnik en su territorio. Según ellos, estos medios eran una maquinaria del Kremlin para desinformar. No presentaron una sola prueba de esta acusación, pero fue el alegato que utilizaron para justificar la censura de medios rusos en Europa. Además, la propia Deutsche Welle resalta en sus redes sociales que en la comunicación son necesarias algunas reglas y que en caso de infracción ellos proceden a ocultar o eliminar sin previa consulta cualquier comentario que viole esas normas. Entonces, si esas son las reglas, ¿por qué condenan que Venezuela también las aplique? ¿Por qué cuando Alemania y el resto de los gobiernos de la Unión Europea censuraron medios de comunicación rusos les pareció bien? Pero cuando Venezuela, con pruebas en mano, demuestra esta campaña de desprestigio contra el país y estas mentiras reiteradas y toma acciones para frenar la desinformación, se califica como una medida represiva y autoritaria. Mientras algunos siguen entrampados en ese laberinto de doble moral, cada día será menos creíble esa supuesta defensa de la libertad de expresión y cada día parecerán ser ellos esas maquinarias de desinformación que supuestamente dicen combatir.